Este domingo, en versión original, hablamos de Premio Soberano 2019. Estuvo bueno en algunos aspectos, nunca se va a complacer a todo el mundo, siempre habrán personas que piensen, caramba, le faltó esto, le faltó lo otro, porque para los gustos, los colores... Cantó el hecho de que ya rompiera el hielo, burlándose de prácticamente todas las figuras más populares que estaban en esa sala, en ese momento. ¿Por qué? El talento joven, ¿en qué momento va a ser considerado? Porque un talento joven no puede competir con Pamela Sued, no puede competir con Yadna Tavares... Es que es impresionante cómo la mujer ha ido creciendo en todos los ámbitos. Algo bastante interesante. ¿Cuáles son las nuevas figuras en la comunicación que Acroarte considera que tienen la capacidad, la trayectoria o la influencia para ser consideradas en un nivel A, en un nivel B, en un nivel C? Es que es un buen tamaño. Muy buenos talentos, muy buenos comediantes, muy buenos productores, que porque no tienen un apellido, porque no tienen a alguien dentro de ese círculo, no van a participar nunca de eventos importantes. Hay una doble moral. Cuando la gente ve entonces, la cara fresca, comienzan a decir, ¿y quién es ese? ¿De dónde salió ese? Pero yo no lo conozco. Comunicando a los comunicadores que tenemos ahora mismo, al talento que tenemos ahora mismo, vamos a ponerlo a prueba para que uno también se sienta motivado a seguir preparándose, a seguir dando la talla, porque también vamos a tener comunicadores recostados, señores. Este domingo, 9 de la mañana por Telemicro Canal 5.